Como ya es una costumbre, falta poco para que diversas bellezas pisen la tierra de Osorno para tratar de quedarse con la corona del Festival de Elal. El año pasado el cetro se lo llevó la escultural Sabrina Sosa. Para este festival no se quieren quedar atrás las candidatas para ser dignas reinas. En Intrusos les mostraremos las armas de las candidatas. Acá, un adelanto. Esperemos que con el adelanto no les haya dado un infarto y puedan terminar de ver la nota de las candidatas. Vamos revisando una a una las bellezas que quieren tomar la corona que deja Sabrina Sosa. Pilar Ruiz. Traída desde la tierra del café, esta preciosa modelo irá a quitar el frío a todos los osorninos con poses como estas. Este año la colombiana estuvo encerrada en Pareja Perfecta, donde conocimos su lado menos sexy, sus constantes flatulencias, pero lo menos glamoroso de esta belleza fue la pelea con Katy Bodis. Me siento la pala con un montón de cosas. Y yo ahí digo, no, ya no puede ser. Suficiente. Me levanto, ¿quién fue? Yo. Te hice Pilar. Pilar. Porque lo hiciste. Lo quise. Y en eso me acerco y de verdad, sin pensarlo ni nada, le pego una cacheta. Vilma González, llegada desde la llamada madre patria, con un rabo y orejas de conejita, llegó a nuestro país Vilma González con inteligencia y parece que lo mismo pasará en Osorno, ¿no creen? Pero también conocimos su lado B al estar enfrascada en tantas pelinas de Pirque con su pareja Andrés Longton. Fanny Cuevas. De la vereda pasó a mundos opuestos, de la casona a Gingo y de Gingo al festival de la leche y la carne. Fanny Cuevas ha demostrado en este poco tiempo en televisión que la chica del bar armas para pelearle a la TV. ¿O me equivoco? Pero ojalá que nadie del público ni del jurado Osornino quiera irse en contra de ella, ya que se puede ir encima como una fiera. Una belleza trastandina que dejó la grande en la última vez, fue Sandrita Bustamante. Pero sus movimientos y poquita ropa no fueron lo único que dejaron la grande. Recordemos sus afiladas declaraciones que no dejaron títeres con cabeza. Y donde pillé a la Adriana fue atrás del estudio donde se hace Morandé con compañía. Chile Films, ahí fue, en el camarín de atrás del Kiki. Esa maripi mala onda, esa maripi un poco con un tono, con un teco de arpía, esa es la maripi que yo conozco. Esperemos que para este nuevo festival de la leche y la carne, las malas ondas y peleas las dejen de lado y entreguen lo mejor de ellas para quedarse con la corona. ¡Gracias!